El final más temido para Titán. Murieron los cinco tripulantes. Hubo una implosión catastrófica. ¿Por qué? ¿Qué falló? Un dato al margen, Guillermo Schoenlein, cofundador de Ocean Gate, nació en Argentina. El 18 de mayo de 1966. Una persona que se ha desarrollado técnicamente en el exterior, con cierto éxito, hasta este desastre del Titán. Acá tenemos algunas imágenes para compartir. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó el desastre de Titán. Nosotros estamos tratando de enlazar a una eminencia de la medicina hiperbárica. Ojalá nos dé la nota. Es Gustavo Mauvecín. Es argentino y a nivel mundial es una de las personas más respetadas en conocer las profundidades. Fue oficial médico en submarinos. ¿Qué le pasó al Titán? Implotó. Se destruyó. Encontraron nada más que parte de la superestructura de metal de la proa y algo más. El resto quedó hecho un bollo. Entiendo que ya estamos con Gustavo Mauvecín. Es realmente un honor para nosotros poder entrevistar a este argentino formado en Armada Argentina, pero también con cursos en la Marina de los Estados Unidos. Gustavo, gracias por atendernos. Hola. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? Está en Barcelona Gustavo Mauvecín. El buzo Antonio Brochado nos pidió que lo entrevistemos por los conocimientos que tiene de la medicina en profundidad. Mauvecín, lamentablemente el Titán ha sucumbido. ¿Qué información tiene usted y qué quisiera comentarnos? Bueno, la información es más o menos la que tienen casi todos. No han liberado mucha información o está muy tabicada o muy limitada la información que están brindando, sobre todo las fuerzas que están tratando de localizar más restos. Pero lo que se sabe es que abruptamente se perdieron las comunicaciones y después no hubo ningún tipo de contacto hasta que se localizaron los restos a escasos 200, 300, 400 metros de donde yacen los restos del Titanic. Eso nos hace pensar, o a mí me hace pensar, que lo que ocurrió, ocurrió muy de golpe y que yo creo que los tripulantes prácticamente ni se deben haber dado cuenta que algo andaba mal porque cuando hablan de una implosión catastrófica están hablando de un evento o un acontecimiento que se produce en milésimas de segundo. No es que dentro del casco resistente de este sumergible se ve que empiezan a aparecer deformaciones y demás. No, el colapso es instantáneo prácticamente, en milésimas de segundo. Así que si fuese la causa o el mecanismo por el cual se produjo la implosión, seguramente los tripulantes o los que estaban a bordo se enteraron de muy poco. Mauvecín, estamos viendo lo que es una animación hecha por medios internacionales del colapso. ¿Nos alivia dentro del desastre entender o tomar lo que usted acaba de decir? Que no habrán sentido nada, que fue una cuestión de un parpadeo. Yo creo que sí, teniendo en cuenta cómo, por lo menos la información que yo tengo, es cómo ocurrieron los acontecimientos, que fue una pérdida de comunicación y después nada más. ¿Es posible, Mauvecín, que en cuanto perdieron la comunicación, ahí se produjo el evento catastrófico? ¿No que hayan tenido tiempo de supervivencia abajo y después el colapso? Bueno, eso no lo sabremos hasta que no recuperen trozos del sumergible y le hagan los test y los exámenes correspondientes. Pero hay que tener en cuenta que la pérdida de comunicaciones se produjo alrededor de las dos horas de haber iniciado la sumersión y era el tiempo más o menos que le llevaba a este sumergible llegar hasta el fondo, hasta los 4.000 metros. Entonces, si se perdió en ese tiempo, es lógico pensar que la pérdida ocurrió muy cercana al fondo. Y hay otro dato importante que yo tomé conocimiento hoy, que la Armada de Estados Unidos, por un sistema muy sofisticado de hidrófonos, detectaron una implosión en la zona donde estaba navegando el sumergible. Y que rápidamente se lo pasaron la información al grupo que estaba haciendo la búsqueda y el rescate. Por eso yo creo que también se localizó muy rápido, porque ya tenían seguramente que los hidrófonos hasta le habrán dado con bastante precisión la ubicación de donde se produjo ese fenómeno. Estamos hablando con Gustavo Maubecín, que es médico experto en medicina hiperbárica, formado en la Armada Argentina, oficial médico en los submarinos de la Armada Argentina, con cursos en Estados Unidos. Una de las personas más respetadas a nivel mundial. ¿Qué submarinos tripuló usted, Maubecín? Bueno, nosotros como médicos de la Armada no tripulábamos, es decir, no formábamos parte de la tripulación, de la dotación de los submarinos. Pero sí tuve oportunidad de navegar porque como médicos hacíamos trabajo de investigación y nos embarcábamos en los submarinos. Y fundamentalmente los dos que yo embarqué fueron el Santa Cruz y el San Juan. Bueno, mientras usted habla, al lado están las imágenes recreadas del titán. Ahí vemos al calamar gigante de unos 10 metros de largo por 700 kilos de peso. Vemos ya a unos 3.000 metros. Esta es una especie de ballena que es el animal que más bajo puede llegar. ¿De qué presiones hablamos, Gustavo? Y estamos hablando de 200 o 250 kilos por cada centímetro cuadrado. Es decir, cada cuadradito de un centímetro por un centímetro de la superficie, en este caso de esta ballena, se ejercen unos 250 kilos de presión. Sí, yo le voy a pedir, pirata, si vos me podés cortar un pedacito de papel. Yo ahora lo tomo, corté un pedacito de papel de cualquiera, aunque esté prolijo, que sea más o menos de un centímetro por un centímetro. Perdone la desproligidad, pero queremos hacerlo... O tal vez usted tiene un papelito, Gustavo, ahí. Si no, lo tenemos nosotros, ¿eh? No hay problema. Acá, acá me lo acerca, pirata. Acá, acá, acá tengo uno. Acá tengo uno. Dame, pirata, querido. Aunque sea desprolijo. Perdonen ustedes esto, pero... Vamos a tratar de cortar... ...un pedacito de papel de un centímetro por un centímetro. Aunque sea desprolijo. Toma, pirata. En este pedacito de un centímetro por... Ah, gracias, gracias. Ahí está. En este pedacito de un centímetro por un centímetro, ¿qué presión hay a 4.000 metros? 400 kilos más o menos por cada... En ese pedacito de papel, en esa superficie, 400 kilos más o menos. El material, el carbono y el titanio, son materiales muy fuertes. Pero hay papers, hay estudios para determinar si juntos son un material apto para la construcción de un artefacto como este. Yo lo desconozco, pero convengamos que este sumergible era experimental por ese motivo, porque tenía estos dos componentes. Entonces, si bien el titanio es un material que se utiliza para este tipo de sumergibles o de submarinos, pero básicamente lo que se hace es una esfera dentro de la que van los pasajeros, por así llamarlo, que es el casco, por así decir, que soporta la presión. Esférico porque cuanto más esférico, mejor se distribuyen las fuerzas en forma igual en toda la superficie. En la medida que ya teje de ser esférico, como en este caso, que era un cilindro con dos extremos como una hemiesfera, toroidales, entonces ya la distribución de fuerzas no es tan pareja en toda la superficie. Pero bueno, seguramente que cuando lo diseñaron y analizaron los materiales habrá pasado por muchas pruebas hasta de rotura, porque se hacen pruebas de rotura del material y fatiga. Evidentemente, algo le pasó a este sumergible que estaba construido por estos dos materiales y bueno, el colapso indica que la presión fue mayor a lo que podían soportar las paredes del sumergible. ¿Usted estuvo en inmersión y en todo caso a cuántos metros? No, nosotros en los submarinos de la Armada yo estuve a... Lo más común era hacer 25, 30 metros y después 75, 100 metros, que era la profundidad de navegación de los submarinos. Pero uno no se entera. No se entera. ¿Es lo mismo que siente ahora? Sí, porque la presión que hay dentro del submarino, es decir, lo que hace el casco es soportar la presión exterior. Y adentro del casco la presión es de una atmósfera, así que uno no se entera que está a 50 o a 100 metros de profundidad. ¿Hay algún crujido o algo cuando se va descendiendo? Vamos a tener paciencia porque se detuvo, se congeló la comunicación. Estamos hablando con Gustavo Maubecín, que es médico especialista en medicina hiperbárica. Autor de numerosos trabajos a nivel internacional y hombre de consulta de distintas armadas. No soportó la presión, dijo Maubecín. Nos explicó que es una implosión catastrófica. La Guardia Costera confirmó que son los restos del mal logrado Titán. Ahora, equipo, yo me imaginaba una historia parabólica, ¿no? Entre el Titanic y el Titán. Sin dudas, sin dudas. Con casi el mismo final, más allá de los detalles técnicos y de cómo se dio. Pero en el mismo lugar... Es que el Titanic fue anunciado en 1912 como una gloria de la ingeniería humana. Y esto también lo era, o por lo menos parte de los especialistas dicen eso. Más allá de que no tenía aparentemente las garantías que algunos especialistas indican que tendrían que tener. Gustavo, ¿se siente algún crujir? ¿Se siente algún... Está bien, usted decía que no se siente nada a nivel corpóreo, pero ¿en sonidos? No recuerdo haber escuchado crujidos. Es decir, el casco, la parte más resistente o más confiable, por así decir, es el casco, el cilindro que soporta la presión. Los puntos más débiles son las tuberías que penetran dentro del casco. Normalmente ustedes habrán visto alguna película de estas de guerra, de la Segunda Guerra, donde hay ataques a submarinos y se ven que está el submarino sometido a presión y empiezan a saltar en las bridas, que es las uniones de las tuberías, empiezan a saltar los botones. Bueno, esos son los puntos más débiles que tiene el casco, porque está conectado a la parte exterior con la parte interior, donde están... Ahora, doctor... Tiene una pregunta Gustavo Abur. Sí, Gustavo. La pregunta es, ¿qué nivel de prueba o de efectividad pueden tener las pruebas para este tipo de prototipos o de submarinos? Porque recrear esa presión que tiene en tan baja, tan alta profundidad, me imagino que es muy difícil de hacer, recrear eso. Sí, pero se hacen con modelos a escala, pequeños, y sí hay cámaras que pueden ser presurizadas a presiones muy importantes. Sí. Y entonces después se analizan distintas... Bueno, una de las cosas son deformaciones, otras cosas cambios de presiones. Hay hasta incluso, hay una suerte de formas de presentarse el colapso, dependiendo del tipo de casco, cómo está construido el casco. Pero eso se hace todo con probeta, probeta se llaman los pequeños modelos. Nosotros que hemos sido testigos como ciudadanos y que nos ha dolido el desastre del ARA San Juan, y ahora que estamos viviendo con distintas aristas, ¿no? Esto que ha sucedido con el Titán. Lo primero que pensamos es en las víctimas, las personas a bordo. Entonces, lo mejor que pudo haber pasado es que esto ya ha sido un chasquido y listo. Yo creo que sí. Bueno, creo no, sí. Si fue así, yo creo que es lo mejor que puede haber pasado en caso de que tuviese que fallar. Porque la otra situación, ¿cuál es? Que se quede con un problema eléctrico y el casco soporte la presión, y el sumergible llegue hasta el fondo y quede ahí en el fondo. Sigue siendo un misterio, las profundidades siguen siendo un misterio. Otra vez está esta animación que es hipnótica. Ahí vemos la horca a unos 200 metros de profundidad. Sigue descendiendo. No sé si usted tiene un monitor. Ahí está, a los 300 metros, el récord de amnea con aletas, el récord de buceo con tanque. Sigue bajando. Ahí está la ballena azul. Ahí está. ¿Lo está viendo usted? Sí, ahora estoy viendo, sí. Está la ballena azul. Seguimos bajando. Si querés ponelo a pleno. Ahí está la araña gigante japonesa a unos 900 metros de profundidad. Y ahí ya no hay luz. Estamos a mil metros de profundidad, Gustavo. Ya no hay luz. Sí, a mil metros ya la luz no llega. El agua se absorbió toda la luz y no pasa nada de luz. Así que hay que contar con alguna iluminación auxiliar. Ahí va a pasar el Austoni, que hace 125 millones de años que está en la faz de la Tierra. ¿Qué otras especies están tan abajo? Estamos a mil ochocientos metros de profundidad. Este es el tiburón duende. ¿Qué otras especies habrá? ¿Hay especies que no conocemos, Gustavo? Sí, seguramente. Recuerden que James Cameron, que fue el director de Avatar, en uno de sus viajes a una granca de 9.000 o 10.000 metros, recordemos que él siempre sacó ideas de la fauna que vio en el fondo a esa profundidad para hacer muchas de las cosas que se recrean en la película. Tremendo, tremendo. Tremendo.